realizar. La sección de instrucciones de uso, Directions of Use, tiene dos declaraciones de suma importancia. La primera declaración establece que es una violación a la ley federal usar este producto de una manera inconsistente con el etiquetado. Esto significa que no seguir las instrucciones de la etiqueta al pie de la letra es contra la ley. La segunda declaración significa que es contra la ley el que una persona que no sea el manipulador de pesticidas usando el equipo requerido esté en el área tratada durante la aplicación de pesticidas y el aplicador no debe permitir que el pesticida haga contacto con ninguna persona, ya sea directa o indirectamente. Esta sección también menciona los sitios donde se puede aplicar el pesticida, las dosis de aplicación, el tipo de equipo de aplicación que se debe usar y las restricciones de la aplicación.